Hola, estamos en Perú 21 Televisión y todos estamos esperando que comiencen los debates. Hoy va a debatir una parte, un grupo de los candidatos, pues mañana continuará el debate entre otro grupo y el miércoles será el último, pero en todos los grupos hay candidatos que tienen en este momento una posición expectante y el problema es que hay demasiados con posición expectante, no es que a nosotros nos fastidie, es que simplemente es inusual. Es inusual durante los años larguísimos que tengo de experiencia haciendo periodismo político, a estas alturas del partido, dos semanas antes de la primera vuelta electoral, ya había dos y tres candidatos que habían atraído, captado, consultado, pues el afecto, el aprecio, el interés de los electores. Y ahora eso no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Antes de que nos conectemos con el primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Ortiz de Ceballos, él es el presidente de Apoyo Comunicaciones, además columnista de Perú 21, Gabriel. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cixi, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Gabriel, yo estaba conversando con nuestros teleaudientes preguntándoles por qué hay un pelotón de seis, casi todos con las mismas expectativas de pasar a la segunda vuelta y no son dos o tres como ha venido o vino ocurriendo en las elecciones anteriores. ¿Qué va a pasar con el Parlamento? Es otra cosa, porque ahí no hay seis, ahí hay casi nueve. Pero hablemos de los seis. Bueno, es que nadie convence, ¿no? Y hay un elemento muy claro de desconfianza muy grande. Salió hace pocos días también una columna de Álvaro Hensler que comentaba que en la encuesta de valores mundial que hay, que se hace anualmente a como 50 países, el Perú salía con el mayor nivel de desconfianza entre desconocidos y entre amigos. Nos hemos vuelto a un país que no le crea a nadie, ¿no? Y con buenas razones en el caso de la política, porque, digamos, sí ha habido un nivel de descrédito de los políticos y de sensación de que los políticos no representan de verdad o no se preocupan de verdad por los intereses reales de la población, ¿no? Entonces, claro, nadie convence y, por lo tanto, el voto se dispersa, ¿no? Y lo más probable es que en estas semanas que faltan vaya, digamos, un poco consolidándose, pero sí, es un esquema de muy poco, muy poco, o sea, mucha dispersión, ¿no? Tanto en el Congreso como en el voto presidencial. Es decir, puede ser que no sean seis, puede ser que la cosa se termine siendo una pelea entre cuatro, pero ninguno de esos cuatro va a tener una gran votación. Exacto. Pues eso obliga a pensar en conciliar, ¿no? En buscar, digamos, que el gobierno y el Congreso elegidos tengan capacidad de verdad de buscar, de tener, digamos, un elemento de búsqueda de soluciones prácticas de los problemas que la gente enfrenta, ¿no? Porque, digamos, de verdad que el país no puede estar más golpeado a nivel de salud, a nivel de, este, económico, este, y también dolido, ¿no? Porque, digamos, cada muerte, digamos, por este, por COVID es algo que, que de verdad es un golpe bien, bien duro, ¿no? O sea, no, es, 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 o sea, es una pérdida, digamos, que se va a, 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 a vivir mucho tiempo porque es un duelo complicado, digamos, no puedo decidir de bien, ¿no? Ese es un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Si a ti, Gabriel, es cierto que se han elegido los temas a discusión o en discusión por sordeo, pero, pero, eh, estamos abordando, eh, en el debate, en el debate más importante que le va a permitir a mucha gente, pues, identificar, a ver, por quién o por quién no, eh, votar, estamos abordando la corrupción y la educación como los temas fundamentales. ¿Cuándo, cuándo, para los ciudadanos, el problema mayor en este momento es el hambre, es decir, los problemas económicos, el desempleo y la enfermedad, la pandemia y su presente y su futuro? Y, sin embargo, no podemos, eh, escuchar a estas, eh, estos candidatos a dirigirnos, a gobernarnos, plantearnos cosas concretas sobre esos temas. Sí, yo coincido, digamos, y además me parece que hoy día la persona, digamos, que ve el tema de comunicaciones, del programa nacional de elecciones, en una entrevista diciendo que en la parte de pandemia hacía poder hablar de los temas por, o de salud y de economía, ¿no? Pero yo creo que economía y salud eran dos prioridades, este, fundamentales, porque, digamos, la gente necesita saber que el sistema de salud va a cambiar y no nos va a volver a pasar este desastre, y además, este, también necesita saber cómo vamos a poder conseguir empleos suficientes para, este, salir adelante en, con tantos sectores tan golpeados, digamos, ¿no? Por supuesto. Además, eh, yo siento, no sé tú, pero siento que ninguno sabe mucho qué hacer. Creo que todos se han colgado en el tema de la pandemia, en el tema de la vacunación, por ejemplo, se han colgado de, eh, la piñata. Es decir, pégale al gobernante, porque el gobernante no consiguió, ni trajo, ni compró las vacunas. Pero, en el fondo, todos saben que el problema de las vacunas es global, es mundial, que los laboratorios, en la mayoría de los casos, han sobrevendido. Entonces, han creado expectativas en los países, pero no pueden atender, porque es literalmente el mundo entero quien está requiriendo de estas vacunas, y ellos no tienen ese nivel de producción. Y, en realidad, estamos enfrascados en eso. Yo he escuchado a algunos candidatos decir que al día siguiente toman un avión, van a Estados Unidos y traen las vacunas, o cosas por el estilo. Y la verdad es que hay una demagogia muy grande, hiriendo la confiabilidad y la necesidad de la gente. Sí, yo creo que, digamos, no sé si es que en alguna gente pueda haber un poco la desesperación de querer creer en ese tipo de medidas, ¿no? Pero espero que la sensatez poco a poco vaya calando, porque, de verdad, digamos, ese tipo de soluciones no son verdad, ¿no? O sea, digamos, si fuera así de simple, o sea, lo habrían hecho. Pues, no, digamos, nadie es, o sea, loco para dejar de hacer soluciones simples. Digamos, hay una frase que a mí me parece súper importante, que la repito a mis hijos, etc., que es que para todo problema complicado hay siempre una solución simple, fácil y mentirosa. Digamos, los problemas complicados no tienen solución fácil. Es algo, digamos, que obliga a entender el problema bien y a atacar sus distintas causas, ¿no? A veces el tema de la vacuna no se va a resolver ni yendo a un lado a traer vacunas, ni teniendo acuerdos con otros países, ni pensando que se va a poder fabricar en Perú una vacuna de la noche a la mañana. O sea, eso ahí no, no, son promesas que al contrario van a costarle caro a la persona que llegue al poder porque después no lo va a poder hacer y va a empezar, va a caer muy rápido, ¿no? Y allí nuevamente el tema de la gobernabilidad y de la estabilidad. Estamos terminando un periodo de enorme inestabilidad cuando hace cinco años se llevaban a cabo las elecciones y Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski quedaban muy próximos. Nadie, yo creo que nadie pudo imaginar lo que iba a pasarnos. Vacado, vacancia de presidentes, un congreso que se cierra, un congreso que se elige, populismo casi asaltándonos. Todo lo que hemos vivido producto de la falta de estabilidad y de gobernabilidad. Y esta fragmentación de la que hablábamos al inicio, pues nos promete lo mismo. Entonces, ¿qué mensaje, qué consejo le darías tú a la persona que, como tú y como yo, está en este momento esperando ver el debate para decidir por quién votar? ¿Qué le dirías que elija, que priorice? Lo que yo creo es que, digamos, más allá de la posición con la cual te sientas más cercano, sí creo que es fundamental, digamos, que la gente también vea la capacidad de la persona de convocar y de generar algo. Porque, digamos, lo real es que el congreso va a estar fracantado y que el Perú no aguanta, digamos, este esquema de inestabilidad constante que genera el riesgo para el congreso de que lo disuelvan y para el presidente de que lo hagan, ¿no? Pues, este, hubo este artículo muy bueno de, este, de, de, ay, perdón, me he olvidado, pero, digamos, este, politólogo buenísimo de Universidad Pacífica, ¿no? En el comercio, sí. Sí, este, digamos, sobre no vacar, o sea, digamos, que lo mismo es, yo no te bajo, tú no me disuelves, digamos, porque, claro, en el momento en que tú tienes ese elemento, por lo menos mínimo, entonces ya puedes contar el mismo de más. Mientras los, este, los congresistas creen que tienen el riesgo de, este, de que sean, este, disueltos y el presidente cree que lo van a vacar, las posibilidades de colaborar para encontrar soluciones a temas económicos, de salud, de educación, de cualquier tipo, son, este, no existen, digamos, la gente, o sea, los políticos se ponen un plan que, digamos, este, es, pues, pelea constante, ¿no? Y búsqueda, y además, o sea, se instrumentalizan la discusión política no para solucionar problemas, sino para ganar la justinidad, para castigar al otro. Entonces, este, terminas en una pelea que no tiene sentido desde el punto de vista del ciudadano, este, y que solo es un poco cuidar tu espacio de poder, este, que no es tuyo, que te lo ha dado el ciudadano, ¿no? Exacto. Te agradezco muchísimo, Gabriel, estas palabras previas. Vamos nosotros ya a tomar contacto con la base donde está o va a ocurrir el debate. Vamos a escuchar con atención. Y voy a retomar lo que acaba de decirnos Gabriel Ortiz de Ceballos. Entonces, tratar de ponerle mucha atención al candidato o a la candidata que proponga, que proponga gobernabilidad, que sea capaz de convocar un equipo de gente muy talentosa de distintas, de distintas tiendas políticas, inclusive. Alguien, entonces, que no siembre vientos para que no coseche tempestades, porque el que siembra vientos, el que pelea, el que insulta, el que agrede, luego no puede tocar una puerta para pedir una mano. Entonces, tratemos de ponerle mucha atención a los candidatos que propongan gobernabilidad, que propongan trabajar de manera dialogada y en equipo.